¡Ey mo todos gente! ¿Quién es quién? De Brawl Stars a Héctor Ruiz ¡Hola chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ver si ganamos a Keroro y tú también puedes participar desde casa Efectivamente, en este vídeo podréis elegir en los comentarios cuando sepáis o creáis cuál es nuestro personaje Tanto el mío como el de Héctor Ruiz, ponedlo por los comentarios y a ver si lo podéis adivinar antes que nosotros Yo creo que va a ser fácil, porque para los adivinas quién es quién, yo soy malísimo, Keroro Yo también, la verdad ¿Qué te parece si elegimos al Brawler? Que yo por lo menos no lo tengo elegido Vamos a pensarlo un momento y empezamos, ¿no? Creo que se ve más que claro que abajo tenéis los Brawlers que vamos a utilizar Son 40, ¿vale? Porque no lo cabían los 80 en total Tenemos a Draco incluso dentro de este adivina quién es quién Y una cosa muy importante también es que aquí hay 40 Brawlers Pero en el vídeo de Héctor Ruiz van a ver los otros 40 Brawlers Y va a haber otro vídeo allá en su canal, eso es importante Si queréis participar, pues también podréis Efectivamente Vale, yo tengo ya elegido yo, 100% Yo también Vale Estoy nervioso, Dios mío ¿Qué te parece si le digo a Siri que tiene cara o cruz? Yo opino que al ser mi vídeo empiezo yo Venga, vale, me parece bien En tu vídeo empiezas tú, ¿qué opina? Primero de todo, gente, quiero aclarar, ¿vale? Que si una persona dice una pregunta, la otra persona no puede copiarla, ¿vale? Y no puede hacer, rollo, la típica que es la misma pero de otra forma, ¿vale? Entonces, tienen que ser preguntas diferentes Pero tiene que currar un poco, que si no aquí, pues no hacemos nada Exacto Entonces, yo voy a empezar por una pregunta que se suele decir poco en los quiénes quién ¿Qué es? ¿Tu personaje es femenino? O sea, digo femenino porque, rollo, hay como... O sea, tiene nombre femenino, rollo, ¿es femenino? No, no es femenino Vale, no es femenino Vale, ya está, tenemos tachados todos los femeninos Te toca Vale, sería un poco vacío legal preguntarte que si tu brawler es masculino Empezamos calentando, no está mal Le estamos dejando a la gente tiempo para que deje un like y se suscriba para más vídeos como estos O sea, que me parece bien esa pregunta, rollo A ver, me parece bien, me parece bien Venga, vale, vale, vale Te la paso, te la dejo pasar ¿Tu personaje es masculino, entonces? Vale, pues efectivamente sí es masculino Vale, me gusta Vale, ya tengo todos, creo Está bien, nos hemos quedado casi con menos de la... No, nos hemos quedado con bastante más Pero bueno, está guay Yo tengo una pregunta muy buena ¿Tu personaje es humano? Mi personaje es humano Es humano Vale Es humano Ok, 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 ok Esa pregunta es buena, ¿eh? Vamos a ver, me quito uno Vale Te iba a preguntar Es que te iba a preguntar que si tu brawler era un robot Pero claro, acabas de hacer una pregunta de si es humano Voy a tirar por otro lado ¿Tu personaje o tu brawler es de categoría épica? Pues no, no es épico ¡No! No es épico ¡Buah! ¡Buah! Pensaba que eras Edgar, tío Pero... Pero, pero a ver Pero... Me estáis insultando Vale, pues ya está Me he quitado a tres Me he quitado a Frank A Edgar Y a Bob No estamos mal Me gusta Nos faltan por ahí cosillas bastante graciosas A ver si lo adivináis Que ya quedan pocos Vale La pregunta es ¿A tu personaje se le ven los dientes en la imagen? A mi personaje no se le ven los dientes en la imagen ¿No? ¿Siete fuera? ¿Ocho fuera? A ver Me queda uno Dos Seis y siete me quedan Ok, ok, ok Vale Madre mía, tú Ok Me acabas de dejar Me acabas de partir en cuatro O sea, me quedan a mí muchísimas más ¿Tu personaje, que era oro, tiene barba? Sí Tiene barba ¿Tiene barba? ¡Bah! Pensaba que iba a decir que no ¡Buah! Pues me la acabo de dejar muy bien, ¿eh? Te voy a decir con cuántos me he quedado, ¿eh? Da un momento Buah, esa pregunta ha sido una locura Spike fuera Me he quedado solo con dos Brawlers No te puedo creer, no te puedo creer Con dos Brawlers Sí, señor Esta pregunta tengo que quitarme los máximos Para arriesgarme en la después Porque entonces tú vas a ver en la siguiente 100% cuál es Eso es Vale, gente En este punto del vídeo Queremos decir que Si yo pierdo la ronda esta, ¿vale? Tendré que sortear una skin Entre todas las personas que comenten en este vídeo Y si pierde Héctor Pues tendrá que regalar él una persona O sea, una persona regala Voy a regalar una persona, chicos Me lo llevo en el saco Vamos para allá Lo habéis entendido, seguro estoy Sí, lo han entendido, 100% Venga, va, dale Vale, mi pregunta va a ser Déjame pensar porque es muy importante esta pregunta Estoy nervioso, chicos ¿Tu personaje tiene un accesorio en la cabeza? O sea, rollo, puesto en la cabeza Mi personaje no tiene un accesorio puesto en la cabeza Pues me he quedado con tres solos Vale Claro, tú en esta pregunta ya vas a adivinar Porque rollo ya puedes hacer la última pregunta Y mi última pregunta es ¿Tu personaje tiene gafas? Sí Vale, pues ya está El único brawler que me ha quedado en esta tabla Ha sido Byron Efectivamente Es Byron ¡Esa, vale! Bien, Byron Let's go Pues nada, Queroro Toda la presión es tuya para ti Yo Es que solo por el meme que sería En plan Me quedan tres personajes Y uno de ellos es Byron también En plan No puede ser O sea, no puede ser Que hayamos elegido de 40 personajes el mismo No puede ser O sea, rollo He de decirte que con Emper me pasó en un vídeo Es que no puede ser No puede ser O sea, no puede ser Vale ¿Cuáles te quedan? Me queda Edgar, Byron y Colt Me quedan Vale, vale, vale Entonces Edgar, dudo O sea, dudo que hayas elegido a Edgar Porque si no, rollo Creo que sería yo el primer hater En decirte de todo Sinceramente A ver, también te digo Edgar es muy fácil En plan Para ser la primera ronda Tendría que haber empezado ya fuerte ¿Sabes? Yo creo que Edgar no va a ser Yo creo que Byron No puede ser Porque es imposible O sea, rollo Es que es imposible Que elijamos el mismo Rollo, es imposible Así que Me lo voy a jugar con Colt Es Colt Pues era Edgar Chico Digo 100% no lo va a elegir O sea, al fin y al cabo Es un meme Estaría bien elegirlo O estaría bien no elegirlo En el caso de Keroro Sé que hatea muchísimo a Edgar Con lo cual No lo ibas a coger Era jugada maestra Keroro Es increíble La verdad O sea, jugado con mis sentimientos Jugado con la psicología Vamos a por la segunda ronda Y a ver qué pasa aquí Para empezar esta segunda ronda Empezaré yo diciendo La primera pregunta Y en este caso va a ser ¿Tu Prowler es un robot? No Vale Ostras Me quito a Rico A Stu A 8-bit Y ya está Ah, bueno Y enani, y enani Vale, y enani Bueno, son cuatro Está bien Vale, vale, vale Muy buena pregunta La verdad Yo ahora Voy a decir Una pregunta Que has dicho tú antes Pero en esta ronda La voy a decir yo Pero un poco cambiada ¿Tu personaje Es mítico? Mi personaje No es mítico Vale Ok Guau, guau, guau Que era la que te tengo preparada Es buenísima ¿La hemos dicho ya o no? No, no la hemos dicho Ojo Vale, ya estoy Te tengo preparada una pregunta Que es parecida a la tuya Pero no es igual ¿A tu personaje Se le ven las cejas En el sprite? Pues a mi personaje No se le ven las cejas ¿No se le ven las cejas? Guau, pues tengo para atachar A Shelly A Gale Vale, vale Tengo bastantes Tampoco es tan buena la pregunta Hay muchos personajes Que no se le ven las cejas Esta pregunta es muy buena Si me dices que no Vale Así que me la voy a jugar Vale Me la voy a jugar ¿Tu personaje Se le ven Los dos ojos abiertos En la foto? En plan Y si tiene un ojo Pues obviamente No se le ven los dos ojos abiertos O sea, rollo O sea, que se le vean los dos ojos Que se le vean los dos ojos directamente Los dos ojos abiertos O sea, no uno guiñado O sea, abierto Sí Sí, 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 sí Vale Se le ven los dos ojos abiertos Bueno, en verdad Me puedo quitar Todos los que salga un ojo En verdad A ver, a lo mejor es buena Sí, también Por ejemplo, a Edgar Lo puedes quitar Si no lo has quitado aún Claro, claro No sé si me la vas a dar por válida Al fin y al cabo Las reglas Es un poquito freestyle también Pero ¿Tu personaje Tiene en su nombre La letra E? Sí, vaya fumada Eso, eh Es buena Es buena, me gusta Me gusta Es buena Es buena No, no tiene la letra E? ¡No! O sea, que puedo quitar a Edgar Puedo quitar a Spike Puedo quitar a Jesse A Squeak A Bea Bueno, 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 bueno Cuidado, eh Vale, tengo la siguiente pregunta ¿Tu personaje tiene la boca cerrada? O sea, que no se le ve nada Dentro de la boca O sea, que está cerrada No A mi personaje Vale, se le ve algo en la boca Mi personaje se le ve algo de la boca Eso es Ya puede ser mucho Puede ser poco Pero se le ve algo Vale La siguiente pregunta es Estoy en el mismo punto que antes, eh O sea, si me dices que sí Me corono Si no, pues nada ¿Tu personaje es un thrower? Eh, no, no es No, ah, vale Digo, ya está Granadas, tic Ya está, se acabó No, 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 vale Pues me quito a tic Y me quito a sprout Ni tan mal Me queda alguno que otro por ahí Sí, si te ha salido bien esa jugada, eh Ya Obviamente Porque me tienes que haber dicho que no Dentro de los ojos Se le ve rollo Las pupilas negras En plan rollo De alguna forma Sí Sí, sí Se le ve las pupilas negras Vale Se le ve las pupilas negras Vale De alguna forma u otra se le ven Ok No sé si eso ha sido A lo mejor me ha ayudado eso un poco, eh Sinceramente A ver, el que me has preguntado Vale, vale, vale Sabrás si tomarlo como algo bueno O algo para despistarte Ok, ok, ok Me puedo quitar a tres del golpe ¿Tu personaje es un animal? No No O sea, vale No es un animal No O sea que Ruf no es Y Nita A ver, Nita Claro Es que Nita A ver, Héctor No, no, Nita No es un animal Solo me puedo quitar a Ruf, tío Pero Vaya, mío Me puedo quitar a tres Y se quita uno El otro era vos Pero claro, vos es un águila O sea, es un disfrace de águila Buah, chavales Le he cagado, eh Voy a liado Madre mía Creo que voy a hacer la pregunta Y si me dices que sí Voy a adivinarlo ya Bueno, ¿cuándo te quedan? ¿Cuándo te quedan? Me quedan siete Vale No, ocho Espérate Ostras, he contado más Ah, vale, ocho Ocho, bien, bien Antes te dije que me quedaban como ocho o así Y creo que me quedaban como doce Entonces voy a hacer una pregunta Para dejarme a solo dos Y te dejaré rollo una última pregunta Y luego ya yo ya sabré cuál es Es la siguiente Así que El personaje no es humano O sea, no es humano O sea, que sí es un robot Una cosa rara Algo que no suena humano, básicamente Helicóptero, apá Sí, vale, entiendo Mi personaje Buah, tío Es que, a ver Realmente Tengo que buscarlo Un momento Tal y como se ve En la foto, tío O sea, rollo No sé Claro, yo tampoco sé Voy a buscar en mi libretilla A ver, te puedo estar dando pistas Ya dentro de lo que cabe Pero es que Yo creo que sé cuál es Desde antes Pero claro, es que No sé O sea, tú piensas que Sé muy rebuscado A lo mejor Yo ni lo sé Tampoco que si es humano O sea Vale Creo que es humano Es que, tío O sea, ¿y qué hago yo ahora? En plan A ver No sé, tío ¿De qué? Bueno, a ver Realmente No, realmente Vale, vale No, me parece bien O sea, ¿crees que es humano? Sí Vale, ok Sí, sí, me parece bien Igualmente puedes tener dudas Estoy entre dos igual O sea, la pregunta Era para estar entre dos Pero esos dos No han sido Sino que han sido otros dos O sea, que ha sido increíble Vale, perfecto Ya está, ya está Nice Ya está Listo Vale, me quedando Así que en la siguiente pregunta O sea, esta es tu última pregunta Que lo sepas Ay, Dios No me digas eso ¿Tu personaje tiene La boca abierta? No Vale, vale, vale Pues ojo, eh Que tampoco estoy tan lejos tuya Ojo Nita tampoco la tiene abierta Buah, me he quedado Que el oro con tres brawlers Con tres Yo también estaba con tres antes Tendrás que jugarte la uno Me queda a mí ahora la última pregunta Y la pregunta va a ser muy sencilla ¿Tu personaje es confundido por algunos streamers Por un cofre en el juego? No ¿No? Vale, pues ya sé quién es Vale, entonces Mi respuesta Es Frank Sí, es Frank Vale, ok Vale, bien Es Frank, es Frank Es que claro Yo ahí Frank O sea Es un muerto No sé qué es Yo lo daba como humano O sea, rollo Eso sí O sea, es como Frank Pero es humano O sea, es rollo Vale, bueno He adivinado Ahora Héctor Tiene que adivinar Entre los tres Sin hacer ninguna pregunta A ver ¿Con cuál estás? A ver, cuéntame Tres no, eh Cuatro Me estoy dando cuenta Mortis Puz Tara Y Bo Vale, ok Está entre esos cuatro, ¿no? No está entre esos cuatro No, te bajé Te bajé Pero Le he hecho algo mal Saca tus teorías O sea, métete en mi cabeza Si empatas esta Ganas Bueno, podríamos quedar empate después Es que Mira, no me va a hacer falta Ni pregunta Tienes un TikTok En el que te dicen Las balas de Bo O las flechas de Bo O lo que sea Cuando te mueves para la izquierda Golpean en el mismo lado No sé Es Bo Es Bo Seguro que es tu respuesta final Pregunta O sea, respuesta Sí, respuesta final Es Bo Bro, 100% ¿Estás convencido? Tres Dos Uno Es Bo Sí ¡Vamos! Ya me metí en su cabeza, chicos Qué suerte, tío Vale, pues empate Empate, creo Vale, ya hemos quedado empate Entonces, ahora va ganando Uno, cero Y la tercera Podríamos, para el mejor de tres Si yo la gano Quedamos empate En el vídeo Efectivamente Y veremos el mío A ver qué tal Pero sí que es verdad Que va muy bien Qué raro Me gusta Has hecho buenas preguntas Has descartado muy bien Creo que esta me vas a reventar Lo bueno de ahora Es que empiezo yo Así que ya verás Ya verás Te va a enterar Pues ahora empiezo yo preguntando Vale, mi primera pregunta Va a ser la siguiente ¿Tu personaje Tiene cejas? En el... Es que... Vale En la foto No No tiene Vale Yo creo que para empezar La ronda Al tener muchísimos brawlers Lo ideal sería que te preguntase Por algo de calidades Ok ¿Tu personaje Es épico? Pues no No es épico No es épico Buah, pues me quito muchísimos, eh Ojo Y ahora mismo Yo te voy a preguntar ¿Tu personaje Es mítico? Mi personaje No es mítico Vale, ok Quitamos todos los míticos Esta pregunta es buena Y digo yo que el brawler Que hayas elegido Sabrás más o menos Cómo funciona todo sobre él Si tiene hipercarga Si tiene lo que sea ¿Tu personaje Tiene mutación? Yo no sé O ha tenido mutación No sé la mutación Y voy a buscarlo, tío O sea Vale Eso quiere decir Que no lo tiene desbloqueado Nos está dando información extra Sí tiene mutación Vale Sí tiene mutación Pues quito a Mortis Quito a 8bit Ok, ok, ok Muy buena pregunta esta por mi parte De decirte, eh Punto positivo para mí Sí, ha estado bien Ha estado bien ¿Tu personaje tiene un gorro Un complemento en la cabeza? Mi personaje tiene un complemento en la cabeza Vale O sea, la respuesta es sí ¿Tu personaje tiene el pelo? Buah Sí ¿Tiene pelo? No No tiene pelo Iba a preguntar que si tenía el pelo de algún color Pero claro Es que uno tiene pelirrojo Se la tiene morada Claro O sea que no tiene pelo Eso quiere decir que Acabo Más o menos O que no se ve O que no se ve Claro ¿Tu personaje se le ve la lengua en la imagen? A ver A mi personaje se le ve la lengua en la imagen Sí Uuuu Ay, ay, ay Vamos a empatar mi vídeo A ver Esto Fuera 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 Vale Vaya tremendo triplazo me tengo que tirar Porque esta es mi última pregunta, eh A ver, última, última, no Dos Dos O sea, depende de la pregunta Que haga ahora Podría ser mi última pregunta Estoy rayado, creo, ¿no? Pero mi pregunta es, qué roro Sí ¿Tu personaje tiene dientes en la foto? No No tiene dientes Vale Ok Pues creo que más o menos Me puedo tirar un triple con lo que tengo, eh ¿Cuántos te quedan? Seis Seis ¿Tu personaje tiene la piel de tez oscura? ¿Qué? Que si es moreno el personaje Mi personaje no es moreno Vale Pues, señoras y señores Te puedo decir ahora mismo ya El que es Y te la tienes que jugar con seis Tu personaje es uno Que me has dicho antes Que no quite Y es M Es M, sí Tengo Tiene la piruleta esta ¿Cómo se llama? La lengua azul Sí, sí, sí La venda Es M Entonces yo no te puedo hacer ninguna pregunta Ya solo tengo que lanzar el brawler Tienes que arriesgarte Bueno, pues nada Métete en mi cabeza otra vez Voy a tirar Porque no sea Ni Sprout Ni Eve Ya que son míticos Y Spike Al ser muy reconocido Spike caca Maybe Puede a lo mejor Yo que sé, tío Rico puede estar muy bien también, eh Pero me quedo entre Rico Y Spike Decidlo por los comentarios ¿Cuál pensáis que va a ser? Porque yo voy a decantarme Por Rico Has dicho Rico Y es mi respuesta final Vale Dicho esta respuesta ¿Me puedes repetir Todos los que te quedaban? Spike Sprout Rico Eve Booth Roof Vale Pues No es ninguno de esos No es ninguno de esos Pero ¿cómo no va a ser ninguno de esos? Te lo juro, tío Bro Bro, te ha echado algo mal Yo creo que ha sido la pregunta del pelo, eh No, no creo En planos de pelo Ya, ya El personaje es Squeak Ah, es verdad También me quedaba Squeak abajo Bueno, ni me he visto Ni he visto a Squeak ¿Qué pasa de él? O sea Has dicho, rollo Ese personaje es No lo conoce nadie En plan, rollo No lo va a decir No, no Escúchame Te voy a pasar captura Para que veáis Como estaba puesto todo Pero sí, sí Es Squeak Era duro Era Squeak Era Squeak Pues 1-1 Héctor En mi vídeo Empate Se decide todo En tu vídeo En plan, quien gana ahí Es el campeón O sea, what the fuck Tendremos que prepararlo mejor Porque si no Van a haber más confusiones Por lo menos por mi parte Dejamos el vídeo por aquí Dejen un fuerte like Y nos despedimos Nos vemos, gente Gracias por pasaros por aquí Hasta luego Chao, chao Chau, 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 chao